Y la salud tiene un costo, hablaban de reducción de presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto? Si siempre ha sido el histórico, y siempre ha sido el histórico, y en este gobierno y en los anteriores gobiernos, a la gente desde la provincia de Jujuy, no le faltó la prestación, porque tanto el gobierno anterior como este la prestación se la dio a la gente. No es que la gente se quedó sin prestación. Ahora, ¿cuál es el presupuesto? Si a los directores de hospitales aproximadamente en julio se les acababa el presupuesto, porque eternamente el histórico, y siempre con refuerzo de partida presupuestaria y con refuerzo de partida presupuestaria. Entonces, por primera vez va a haber un modelo, y sobre este modelo se va a armar un presupuesto, quizás para el año que viene. Entonces podremos estar más cerca del presupuesto real que necesita la salud. Ahora, ¿a ningún ciudadano se le ha bajado la prestación porque se le ha reducido el presupuesto? Porque hay una política de ajuste. No se ha cerrado ninguna guardia. Y ahí tenemos que empezar a hablar de qué le hace falta a la sociedad. Y por primera vez hemos hecho participar a la comunidad dentro del hospital, que la comunidad opine, que la comunidad sepa, que los trabajadores participen. Se le ha abierto una mesa para que los trabajadores participen. Entonces, cuando uno ve que tienen un discurso en un lado y después ante la tribuna o ante el micrófono hay otro, yo me ofrezco a lo que ustedes quieran, al debate, a responderle a la pregunta, a cambiar los rumos que haya que cambiar. Ahora, pero no mintamos. Si no conocemos, conozcamos. Y si conocemos, no digamos cosas que no son o que no le hacen bien a la sociedad. No le hacen bien a la sociedad. Y crean angustia en la población. Ahora, ¿qué es un gran desafío? Una reforma de un sistema de salud. Claramente un gran desafío. Claramente. ¿Y qué desafío? ¿Seremos dueños de la verdad? No, pero en la aceptación de la población en general y está claramente demostrado lo que está pensando la gente. Entonces, aclarando los temas. ¿Qué ciudadano trabajador de River o de Boca, de otro club? ¿Qué diputado de esta mesa? ¿Qué ciudadano de esta provincia está en contra que nos traten como iguales? Que levante la mano y que la población lo conozca. Si no le gustaría a ustedes que lo traten como a ustedes les gusta que lo traten. Tratara a los demás de la misma manera. Estamos pidiendo igualdad y reciprocidad en este proyecto. Y estamos queriendo que todos los países, sobre todo quienes tienen mayor derivación a nuestra provincia, tengan un convenio de reciprocidad. Queremos ayudarlos. Hay datos que no se están teniendo en cuenta. Están tergiversando la sociedad. Ahora, si este ministro tiene una empresa o no, vayan a donde tienen que ir, a la oficina anticorrupción, no al micrófono. Ahí tienen que dar el debate si lo tengo o no lo tengo. Porque tampoco hay que mentir en eso. Están todas las declaraciones presentadas. Ahora, volviendo al tema que nos trata, no es menor que se tengan cuatro casos de muerte humana por rabia. No es menor los índices de tuberculosis que tenemos. No es menor los índices de sida que tenemos. No es menor los índices de sífilis que tenemos. Y vayan a las cifras que a ustedes les gustan. Yo les pido que lo que ustedes quieran en cifras me lo pidan por escrito y yo se los respondo. Porque no sé qué quiere cada uno de ustedes. Las cifras están. Pero un peso para esta provincia es importante. Un peso. Es importante. Que tengamos los índices de tuberculosis que tenemos. ¿Tiene que ver o no tiene que ver con lo que pasa en los países vecinos? Quizás sí. Quizás no. Pues averigüémoslo. Y hagamos algo respecto a esto. Que no se siga la gente enfermando ni muriendo de cosas que la podemos mejorar. Que hagamos los controles de embarazo. Que la gente cuando tenga un proceso oncológico no tenga la posibilidad de no acceder. Ahora, ¿les parece mal a ustedes que alguien que tiene la posibilidad de pagar, pague? ¿Les parece mal que alguien que tiene la posibilidad de pagar, pague? ¿Para qué? Para que el que no puede pagar tenga acceso. Mientras más recursos tenga la provincia, más facilidad va a tener el que no tiene acceso. Por eso hay algunos discursos que no entiendo. Porque yo pensé que esto no iba a unificar. Porque mezclar esto, que es puntual, que es de esta provincia, con una política universal del gobierno nacional, la cobertura. Y yo respeto todas las constituciones. Yo soy una persona respetuosa. Pero piénsenlo. Piénsenlo que esto es lo que más acceso le va a dar al que menos tiene.